El Domingo de Madrid Supe cuanto tira el corazón Un Domingo en Madrid Fui armando mis paletas De sueños y despedidas Cada vez que voy llegando Ya estoy buscando otras validas Viajo de aquí para allá Voy mostrando mi música al mundo Estoy sembrando más de lo que vos pensás Aprovechemos ya Todo el tiempo perdido, nena Mandemos a tomar por culo a los que viven Discriminando raza, posición o religión ¿Dónde piensan llegar? Me di cuenta cuánto extraño hoy Un Domingo en Madrid Un Domingo así Entre cañas, pacharan y hachís Perdido en tiempo y lugar Callando por el ruido de algún brindis He llegado hasta aquí Por esta fuerza de voluntad Que se está instalando cada día más Vamos, ven y acompáñame Los que han iniciado un camino Los que luchan por un sueño Y no se amedrentan ante nada Los que con la frente en alto Fueron sorteando las piedras del camino Y hoy están en el puerto Donde querían estar Aprovechemos ya Todo el tiempo perdido, nena Mandemos a tomar por culo a los que viven Discriminando raza, posición o religión ¿Dónde piensan llegar? Me di cuenta cuánto extraño hoy Un Domingo en Madrid